¡Atención! ¡Atención! ¡Pastas años al tren! ¡El expreso de la cigarra va a partir! No sé si eres con ti, que la otra noche soñé, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. Era solo un gran bajón, muy cargado de ilusión, que paraba de reír al llegar a la estación. Chucu 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 chucu. No sé si eres con ti, que la otra noche soñé, que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren. que el tono era más brillo si no querrán de poder con mi máquina al vapor me fumaba está el carbón rechinalando mi canción más con los rayos del sol Chüpachupachupachup Chupachupachupachup Chupachupachupachupachup Chupachupachupachup Así que guau No sé si yo me escondé que el atramente se soñé Que yo no era más niño, sino que era un viejo tren Que yo no era más niño, sino que era un viejo tren Me saludan al pasado, los donales y el rival Y me esperan bien poder, con su amor Ok, gracias mamá, gracias a todos, gracias a todos, gracias a ti Hasta mañana, gracias Gracias